...el Ayuntamiento iniciará las obras de asfaltado integral de la calle Nueva... ...y del tramo final de la calle Cuevas el 10 de julio... ...según ha explicado la alcaldesa Luisa García Chamorro a Telemotril. "...ya la policía local está trabajando en ruta alternativa... ...para no colapsar el centro fundamentalmente de la ciudad... ...y bueno, es una inversión muy importante por parte de este equipo de gobierno". Bienvenidos a Diario Comarcal... ...la calle Nueva no será la única vía principal... ...que el Ayuntamiento asfaltará en los próximos meses... ...en unos minutos se lo contamos todo... ...antes les resumimos otras noticias de la jornada en titulares. El puerto acoge la jornada formativa para intervinientes... ...en la operación Paso del Estrecho... ...organizada por la subdelegación del gobierno... ...junto a la Escuela Nacional de Protección Civil. Bares y restaurantes buscan personal en verano... ...para reforzar su plantilla y mejorar el servicio... ...ante el aumento de turistas. La Cámara de Comercio pretende abrir su co-working... ...Motril Conecta en el último trimestre del año. Una agricultora motrileña consigue realizar cuatro cultivos diferentes... ...en su invernadero de forma simultánea y con buenos resultados. Las cooperativas agroalimentarias eligen a Fulgencio Torres... ...como su presidente a nivel autonómico. El Ayuntamiento iniciará las obras de asfaltado integral en la calle Nueva... ...y del tramo final de la calle Cuevas el 10 de julio. Los trabajos se extenderán durante cinco días... ...y cuentan con un presupuesto de casi 100.000 euros... ...según ha explicado la alcaldesa Luisa García Chamorro... ...a Telemotril y Onda Sur. Nos comprometimos al asfaltado de la calle Nueva... ...no se hizo, no se inició esa obra... ...puesto que estamos en periodo electoral... ...pero bueno, ya podemos anunciar... ...es que sobre el día 10 de julio... ...va a comenzar el asfaltado de la calle Nueva... ...esa arteria, una de las arterias principales de nuestra ciudad... ...que conecta el norte con el sur. La previsión es que la obra dure cuatro días... ...cuatro o cinco días para intentar evitar... ...bueno, pues que las menores molestias... ...al tener que cortar esa calle. La alcaldesa explicó que la policía local... ...trabaja en estos momentos en crear itinerarios... ...alternativos para el tráfico rodado... ...mientras duren las obras de asfaltado de la vía... ...que muchos de sus tramos se encuentran en muy mal estado. Ya la policía local está trabajando en ruta alternativa... ...para no colapsar el centro fundamentalmente de la ciudad... ...y bueno, es una inversión muy importante... ...por parte de este equipo de gobierno. Además, defresado de la calzada y de las zonas de aparcamiento... ...se levantarán las arquetas, se asfaltará la calle... ...y se renovará toda la señalización horizontal. La actuación se ejecutará en toda la calle Nueva... ...y en el tramo de la calle Cuevas, entre la calle Obispo... ...donde está el SAE, y la confluencia con la calle Nueva. La alcaldesa anunció que en breve... ...se asfaltarán dos arterias principales de la ciudad. El jueves que tenemos el pleno de organización... ...vamos a aprovechar ese pleno para aprobar... ...el PFA correspondiente a este año... ...y dentro de las obras que se van a acometer... ...con cargo al Plan Fomento del Empleo Agrario... ...va también el asfaltado de otra vía principal de Motril... ...que tampoco se encuentra en un estado óptimo... ...como es el Camino de las Cañas... ...también se va a acometer su asfaltado. El objetivo de estas actuaciones es mejorar... ...la calidad de vida de los motrileños... ...y lograr una ciudad más funcional. Otra vía principal de Motril... ...como es Avenida de la Constitución... ...y Puente de Toledano... ...que también se encuentra con bastantes hoyos... ...bastantes baches... ...pues también se va a aprovechar... ...este Plan de Fomento del Empleo Agrario... ...para acometer su asfaltado". Para finalizar, la alcaldesa anunció... ...que los próximos meses... ...van a seguir asfaltando más calles que lo necesiten. Ya de cara a los presupuestos del próximo año... ...se está trabajando para ir incrementando... ...la partida de asfaltado de las calles de Motril... ...fundamentalmente aquellas que se encuentran... ...en peor estado. Los motrileños pueden pagar hasta el 2 de agosto... ...los recibos del primer plazo de la contribución. El consistorio, además, recaudará el segundo trimestre... ...de la tasa de mercados. Los contribuyentes deberán abonar estos impuestos... ...una vez que reciban en sus domicilios la carta recibo. Aquella persona que, transcurrido un tiempo prudencial... ...no haya recibido esta carta recibo... ...podrá solicitar una copia de la misma... ...en la oficina de gestión tributaria... ...ubicada en la Plaza de la Libertad... ...en el antiguo edificio de Hacienda... ...o en las distintas oficinas de distrito. En ambos casos, deberá de aportar el DNI... ...o fotocopia del titular del recibo. Con esa carta recibo, podrán pagar sus impuestos... ...en las oficinas de la Caja Rural Granada CaixaBank... ...y BBVA. El pago se realizará en periodo voluntario... ...hasta el 2 de agosto... ...y en periodo ejecutivo hasta el 4 de septiembre... ...con un recargo del 5% sobre el importe. Transcurrido el último plazo... ...el consistorio cobrará el recibo... ...por la vía de apremio... ...con el recargo del 20% más los intereses de demora... ...y las costas de procedimiento. Los recibos domiciliados se cobrarán el 23 de junio. Por otra parte, el Ayuntamiento de Motril... ...celebrará el Día del Orgullo LGTBI Plus... ...con varias actividades este miércoles 28 de junio. Así, a las 12 del mediodía... ...se leerá un manifiesto en la Plaza de España... ...y se izará la bandera multicolor. El consistorio invita a todos los motrileños... ...a que acudan a este acto. La subdelegación del Gobierno... ...y la Escuela Nacional de Protección Civil... ...desarrollan este martes en el puerto de Motril... ...la jornada formativa de los dispositivos... ...que trabajan en el engranaje... ...de la Operación Paso del Estrecho. Ante el tránsito masivo que se prevé en la Darsena... ...ha reforzado personal... ...y se han incrementado las rotaciones. A la formación estaba convocado... ...todo el operativo de la Operación Paso del Estrecho... ...en Motril, formado por Protección Civil... ...autoridad portuaria, representantes de las navieras... ...bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, DGT... ...Cruz Roja, 112, aduanas y salvamento marítimo. Para un mejor conocimiento del protocolo de actuación... ...el Plan OPE provincial que presentamos el pasado viernes... ...las instituciones... ...y cómo ellos deben colaborar, cómo es el protocolo de actuación... ...y cómo son los espacios del puerto... ...que es una infraestructura compleja... ...y tienen que conocer bien cómo se debe actuar en todo momento... ...por eso se realiza cada año esta jornada de formación... ...que como bien sabéis viene dirigido... ...por la Dirección General de Protección Civil... ...del Gobierno de España. Trece días lleva en funcionamiento la Operación Paso del Estrecho... ...un primer balance que deja un gran incremento... ...del número de pasajeros y de coches... ...por la consolidación con la ruta con Melilla... ...que cuenta con cuatro rotaciones... ...además de las siete que hay con Tanger. Hasta el día 24 se había incrementado en torno al 26%... ...pues con la fecha del 25 de junio... ...ese incremento es del 96,3%... ...las cifras exactas son 6.933 personas... ...frente a las 3.402 personas del pasado año, de 2022. Para poder desarrollar el operativo ha sido necesario... ...el refuerzo de personal. El incremento también de agentes es importante... ...ha sido significativo... ...tenemos 35 agentes más de Policía Nacional... ...y 25 más de... ...digo, 35 de Guardia Civil y 25 de Policía Nacional. En el refuerzo del personal... ...se contratan 13 auxiliares celadores guardamuelles... ...y también se refuerza la plantilla de la Policía Portuaria... ...en 11 nuevos efectivos... ...en total 24 personas más... ...que van a estar al servicio de esta operación Paso del Estrecho. La Autoridad Portuaria trabaja para convertirse... ...en un referente en esta OPE... ...para ello han mejorado los servicios... ...y adecuado las instalaciones. Lo basamos en dos aspectos fundamentalmente... ...por una parte, la fluidez de los tráficos... ...la feleridad de la operativa... ...en definitiva, la puntualidad en la salida de las embarcaciones... ...en toda la operativa, tanto de embarque como desembarque... ...de tal manera que los ciudadanos estén aquí... ...el menor tiempo posible... ...y por otra parte, la prestación de unos servicios... ...importantes que garanticen el confort... ...y el bienestar también de las personas que vengan a nuestro puerto. El puerto de Motril ha hecho un esfuerzo adicional importante... ...en la preparación de todos los espacios... ...en esa dotación de una red wifi... ...en toda la zona de aparcamiento totalmente gratuita... ...en la mejora de los aseos... ...en el refuerzo del servicio de limpieza... ...y también el refuerzo del personal. Se estima que esta OPE genere el movimiento migratorio... ...de tres millones de personas en el conjunto de la comunidad... ...entre las operaciones salida y retorno. Este año se espera que después de esos años... ...donde la gente no ha podido desplazarse... ...pues sea una operación paso del estrecho absolutamente masiva... ...y así lo certifican los datos iniciales... ...que estamos teniendo desde el inicio del día 15... ...hasta ahora que están sufriendo un incremento... ...bastante importante y además generalizados... ...prácticamente todos los puertos. La Diputación y Cruz Roja firman el programa Digitalízate... ...que se desplegará en 37 municipios... ...de todas las comarcas de la provincia. El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de estas personas... ...favorecer su autonomía digital y acceso a servicios públicos... ...facilitándoles realizar gestiones administrativas y financieras. La Diputación de Granada a través de la Delegación de Bienestar Social... ...ha renovado un año más este convenio de colaboración... ...con Cruz Roja para la alfabetización digital de personas mayores. La principal línea de acción del acuerdo incluye la aportación de 50.000 euros... ...por parte de la institución provincial. Está previsto realizar 111 talleres con una duración media de tres horas... ...que se benefician alrededor de unas 1.800 mayores. La formación se va a impartir según tres niveles de competencias digitales... ...sin conocimientos, nociones básicas y conocimientos medios... ...e incluyen charlas sobre digitalización, sesiones grupales informativos... ...y de sensibilización sobre la adquisición de competencias tecnológicas... ...y talleres sobre el uso básico del teléfono móvil, ordenador o tableta... ...banca online, uso del cajero automático y de trámites habituales... ...aplicaciones médicas, certificado digital, etcétera... ...y comercio online, acceso seguro a compras por internet... ...para evitar páginas fraudulentas. Para el desarrollo de estas actividades se utilizarán los recursos... ...de las Asambleas Comarcales de Cruz Roja Española... ...en la provincia de Granada, la Red de Servicios Sociales Comunitarios... ...de la Diputación de Granada y los Centros Guadalinfo. Que tengan muchas ganas de trabajar, ese es el principal requisito... ...que buscan en bares y restaurantes de motril. Con el comienzo de temporada es habitual que en hostelería refuercen personal... ...una época también en la que reciben currículums... ...sobre todo de estudiantes, buscando un empleo. Poco a poco las terrazas se llenan de veraneantes... ...y desde los bares y restaurantes buscan personal... ...para dar servicio a ese aumento de población. Necesitamos camareros, cocineros y repartidores también... ...y que tengan muchas ganas de trabajar, que eso es lo que necesitamos... ...en el verano se necesita mucha actividad porque hay mucha gente. Estamos buscando personal para que hay gente que... ...tienen ganas de trabajar y para esta nueva temporada... ...y también después de temporada también, si todo sale bien... ...pueden quedar con nosotros también, hasta cuando quieran ellos. Como realmente un cocinero y si no es cocinero también... ...que sea un ayudante de cocina, que sepa por lo menos... ...lo más importante de la cocina. Según nos cuentan, desde estos dos establecimientos... ...tener experiencia en el sector no es un requisito indispensable... ...y se valora que la persona esté dispuesta a aprender el oficio. También estamos disponibles también para ayudar a la gente... ...que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de aprender... ...para trabajar, pues les podemos enseñar también... ...para que se encuentren un trabajo y se trabajan bien... ...y ganan su buen sueldo y ganan su vida y para adelante. La edad nos da igual, si tienen experiencia mejor... ...pero tampoco ponemos mucha pega. Para los que estén buscando empleo en hostelería... ...este verano puede interesarles saber... ...que en la costa necesitan cubrir diferentes puestos. Ya empezó a ponerle fuerte y va a venir mucha gente ya en la playa... ...y necesitamos trabajadores, sí o sí. Tanto camareros, como cocineros, como ayudantes de cocina... ...y si tenemos un cocinero que sepa trabajar en Jope... ...sabe coger parrilla y también trabajar también de pizzería y todo... ...también necesitamos para esta nueva temporada. El verano es tradicionalmente una buena época para encontrar trabajo... ...y es habitual que estos establecimientos reciban currículums... ...de gente interesada en el sector. Sí, algunos se nos traen, sobre todo estudiantes... ...sobre todo en verano es lo que más piden trabajo. La Cámara de Comercio pretende abrir su Coworking Motril... ...Conecta en el último trimestre del año. El espacio estará ubicado en la calle Río Mundo... ...junto a la Ronda Sur y contará con una superficie... ...de 300 metros cuadrados. Nuestro principal proyecto en este momento... ...esperamos que esté concluido en el último trimestre de este año 2023. Esto creemos que va a ser también un antes y un después en la vida de la Cámara... ...y ojalá que sea un referente para que este tipo de negocios... ...también se siga implementando aquí en la ciudad... ...y podamos, en fin, ofrecer diferentes servicios, actuaciones, posibilidades... ...a emprendedores, a empresas que quieran instalarse aquí en la zona... ...y que, bueno, pues nos parece que es un elemento que puede ser fundamental. El presidente de la Cámara de Motril, Julio Rodríguez, ha destacado... ...que se trata de unas instalaciones únicas en la comarca de la costa tropical... ...que facilitarán un lugar de trabajo a las empresas. Motril con esta estará dotado de herramientas tecnológicas y asesores... ...que ayuden a acometer proyectos de transformación digital... ...que permita al tejido productivo del municipio mejorar su competitividad. Están destinados, pues, a ser un lugar donde diferentes emprendedores... ...se trata de instalar ahí un modelo de incubación de empresas... ...y, bueno, en definitiva, pues, autónomos, pequeños empresarios... ...gente que, bueno, pues que esté buscando cómo instalarse aquí en Motril... ...durante unos meses, pues, tendrán la posibilidad de estar con nosotros, ¿no? Rodríguez ha destacado las actividades complementarias que se desarrollarán... ...en este espacio, tales como talleres, ponencias de expertos... ...jornadas de demostración tecnológica, presentaciones, networking... ...nacionales e internacionales. En definitiva, se convertirá en un agente empresarial... ...que fomente el emprendimiento tecnológico de Motril... ...haciendo especial hincapié en la economía azul y en la agricultura... ...motores del sector productivo de la costa tropical. Se tratará de crear también una comunidad en el co-working... ...o sea, hay una actividad que vamos a desarrollar alrededor de esto... ...para poner en común, pues, experiencias de toda esta gente... ...que nos acompañará, de generar sinergias... ...y, bueno, y tenemos mucha esperanza ahí en este asunto. Hay unos objetivos claros del co-working... ...que están relacionados con el impulso del sector agrícola... ...de la economía azul y, por tanto, ahora va a ser ya más frecuente... ...que la Cámara organice temas relacionados, bueno, pues, también... ...con el desarrollo de la economía azul, que es algo que, teniendo aquí un puerto... ...estando en el Mediterráneo, pues, seguramente nos va... ...queremos tener ahí una voz que vamos a intentar desarrollar en el futuro próximo". Para la Cámara, este proyecto marcará un antes y un después... ...del emprendimiento digital en la ciudad. Co-working Digital Motril con esta está cofinanciado por los fondos FEDER... ...y la Fundación Incide al 80%. Una agricultora motrileña consigue realizar cuatro cultivos diferentes... ...y su invernadero de forma simultánea y con buenos resultados. Se trata de Ana Hurtado, quien mañana a las 10 de la noche... ...en el programa Sector Primario de Telemotril... ...explicará todos los entresijos de esta experiencia con todo lujo de detalles. "...ahora tenemos en cultivo el pepino, tomate de todas las variantes y judía, la judía hilda... ...pimiento también, pero pimiento fue un experimento dentro del experimento... ...y tengo muy poquito, pero que lo vamos a ampliar para la próxima campaña también... ...porque funciona y me lo demandan muchísimo... ...entonces de momento está funcionando bastante bien". La locura de esta agricultora motrileña no se ha quedado ahí... ...sino que dentro de cada variedad de producto que tiene sembrado... ...plantas más tempranas y otras más tardías dentro del mismo invernadero... ...algo para lo que tampoco ha tenido problema alguno. "...para que no se me vaya gastando el fruto, ni el tomate, ni la judía, ni el pimiento... ...en el tomate se puede ver bastante bien... ...lo que vamos haciendo es, antes de que se vacie una mata entera... ...ya estoy sembrando nuevos, justo delante o detrás... ...así que siempre estoy en producción... ...y con la judía es lo mismo, cuando veo que la judía ya me va quedando poco... ...pues antes de quedarme sin ninguna... ...lo más puede haber entre media, una semana, diez días, dos semanas... ...que no voy a tener... ...pero siempre intento tener plantas en diferentes estados de crecimiento... ...y diferentes estados de producción... ...para prolongar y prácticamente tener productos casi todo el año". Cuando Ana Hurtado se aventuró en esta experiencia tenía varios miedos... ...uno de ellos es que no fueran compatibles todos los cultivos... ...que ella quería tener simultáneamente en su invernadero. "...el miedo sigue porque el miedo... ...aquí viene un ingeniero agrónomo y me tacha de loca... ...y dice esto es imposible porque hay que poner plástico... ...hay que separar los sectores... ...para poder hacerlo mejor... ...el miedo siempre sigue ahí cuando un profesional te lo dice... ...pero la experiencia me está demostrando que es posible... ...y es posible sin tener que dividir... ...con plástico o dividir el invernadero en cuatro invernaderos... ...o con tela antitriz como me había sugerido también". En el caso de esta agricultora la clave está siendo el uso... ...de la fauna auxiliar y tenerla cuidada. "...estoy metiendo mucha, mucha, mucha fauna auxiliar... ...yo estoy trabajando casi exclusivamente con bichos... ...unos para el tomate, otros para el pepino, otros para el pimiento... ...entre ellos se llevan bien... ...hay unos que son buenos para todos... ...mucha biodiversidad... ...que esta es una cosa que vamos a tener que ir ampliando muchísimo... ...para que los bichos se sientan cómodos y sigan produciendo... ...y hacen su trabajo... ...evidentemente tengo TRI... ...no lo voy a poder eliminar nunca... ...pero es un TRI que puedo controlar... ...con la lucha integrada". Fulgencio Torres Moral presidirá Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía... ...durante los próximos cuatro años... ...tras que así lo hayan decidido... ...todas las empresas de capital social del sector... ...Torres es el presidente de la cooperativa El Grupo de Castel de Ferro... ...y hasta ahora era el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada. Entre los objetivos que se ha marcado Torres... ...están la implementación efectiva de la política agraria común... ...la puesta en marcha de más recursos hídricos... ...con consenso entre las administraciones... ...el impulso de la igualdad de oportunidades en el sector... ...y la dinamización del relevo generacional... ...todo ello sin olvidar las reivindicaciones... ...para que el sector avance. En 2022 las cooperativas agroalimentarias de Andalucía... ...ingresaron más de 10.400 millones de euros... ...un 6,5% más que el año anterior... ...aunque los beneficios se redujeron... ...como consecuencia del incremento de los costes de producción... ...y de la caída de producción generalizada por la sequía. Juventudes Socialistas de Motril... ...muestran su apoyo al colectivo LGTBI... ...pintando un banco del Parque de los Pueblos de América... ...con los colores de la bandera arcoiris... ...para visibilizar al colectivo. Piden una sociedad más respetuosa... ...con más derechos y libertades... ...y que la discriminación por orientación... ...o diversidad sexual sea erradicada. Este miércoles día 28 de junio... ...se celebra el Día del Orgullo LGTBI... ...las siglas de lesbianas, gays, trans, bi e intersexuales... ...un colectivo que según el secretario general... ...de Juventudes Socialistas de Motril... ...Alejandro Toquero... ...aún a día de hoy... ...sigue recibiendo rechazo por parte de algunos sectores... ...de la sociedad y partidos políticos. Toquero recuerda que más de 70 países... ...la homosexualidad y la identidad de género... ...conlleva penas de prisión... ...o incluso pena de muerte en países como Irán, Nigeria... ...o Arabia Saudí. El secretario de Políticas LGTBI... ...de Juventudes Socialistas Motril, Javier de la O... ...ha apuntado que siguen viendo situaciones de discriminación... ...sin ir más lejos los sufridos por la propia alcaldesa... ...durante la precampaña por personas llenas de odio. Son actos, dice, que no se pueden consentir... ...y por los que hay que seguir luchando. Desde Juventudes aseguran que desde pequeños... ...los niños deberían ser educados en valores de tolerancia... ...para una sociedad más avanzada y respetuosa... ...y anima a seguir saliendo a las calles a celebrar el orgullo... ...y a continuar la lucha por conseguir que todas las personas... ...tengan los mismos derechos. Motril y Salobreña acogen actividades de la caravana de Melilla 2023... ...abriendo fronteras. Así ha habido una visita al cementerio de Motril... ...con un recorrido por las tumbas de las víctimas... ...mientras que ayer tuvo una mesa redonda bajo el título Camino a la muerte. Hoy tenemos tres ponentes en la mesa. Una de ellas es Elisa Cabrerizo Medina, que es médica forense... ...y nos va a hablar de todo el problema de las identificaciones en fronteras... ...de las personas que mueren en las fronteras. También vamos a contar con la presencia de Rafael Morales Domínguez... ...presidente de la asociación La Desbandada. Nos va a hablar de los derechos humanos y la desbandada. Que también toda la gente de caravana, que venimos de diferentes territorios... ...y también Carovane Migrante de Italia, creo que deben conocer también... ...estos hechos que ocurrieron aquí. Y también va a estar entre nosotras Natalia García Caballos... ...de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía... ...que está trabajando por la reunificación de los hijos... ...que son arrancados de sus madres en fronteras. Y seguimos reivindicando derecho a migrar, derecho a vivir... ...vías seguras, que se acaben las muertes en las fronteras. El presidente de la asociación cultural La Desbandada... ...censuró que hoy en día muchas personas mueran... ...en sus huidas forzadas de sus territorios. Una caravana de solidaridad y de denuncia... ...de todo lo que suponen las fronteras... ...para el desplazamiento de las personas... ...que buscan su vida, que buscan una vida mejor en Europa. Por tanto nosotros, como asociación La Desbandada... ...hoy queremos, bueno, al principio hemos recibido... ...a todas las 150 personas que vienen desde todo el Estado Español... ...y queremos, pues, no, pues, darle nuestro apoyo... ...nuestra colaboración como asociación. La médica forense jubilada y exjefa del Servicio de Patología Forense... ...Elisa Cabrerizo, ofreció una ponencia... ...sobre la identificación de muertes en el mar. Para exponer la dificultad que se tiene... ...en la identificación de las personas... ...que han muerto en esta frontera... ...es decir, la identificación de aquellas personas... ...que se recuperan del mar, que han muerto en el mar... ...y los problemas que hay para poder hacer una identificación... ...recogiendo todos los datos antemortes, ¿no?... ...todos los datos que conocemos de las personas... ...que las tienen sus familiares... ...o que están en sus países de origen. Lo que luchamos y lo que peleamos... ...es porque los ministerios tengan claro... ...que la identificación en esta frontera... ...es una identificación que tiene que ir... ...hacia una identificación distinta... ...no podemos basarnos exclusivamente en la huella... ...exclusivamente en la ficha dental... ...o exclusivamente en la genética, ¿no?... Por su parte, la activista de Frontera Sur, Natalia García... ...habló sobre los desaparecidos en los procesos migratorios. Cerca de 6.000 personas murieron o desaparecieron... ...durante los tres últimos años en nuestra frontera sur. En el año 2021 fue el mayor número... ...se produjo el mayor número de víctimas... ...al menos 2.126... ...y en el 2022 ha sido el segundo año... ...de mayor número de víctimas... ...y de acuerdo con nuestra monitorización... ...han sido 1.901 las personas fallecidas... ...o desaparecidas en la frontera sur... ...en el año 2022. En la iniciativa también participa... ...la organización italiana Carovane Migranti. Carovane Migranti es un colectivo que ha nacido en el 2014... ...y organiza desde entonces caravanas... ...principalmente en primeros años... ...organizamos caravanas recorriendo nuestro país Italia. La particularidad de nuestro colectivo... ...es viajar acompañado por personas... ...normalmente familiares de personas desaparecidas... ...en la ruta hacia Europa y hacia Estados Unidos... ...que nos permiten comprender la globalidad... ...de algunas dinámicas que no son sólo aquí... ...del territorio donde estamos... ...del Estado español, de Italia, de la Unión Europea... ...sino que son políticas globales hacia el sur del mundo. El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería... ...realizará este jueves una nueva colecta de sangre y plasma... ...en el Centro Cívico de la Matraquilla... ...de 10 de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 5 a 9 de la noche. Las personas que quieran podrán inscribirse... ...en el registro de donantes de médula... ...el objeto es estar disponible... ...para que los pacientes con leucemia... ...u otras enfermedades de la sangre... ...que precisan de un trasplante de médula ósea... ...para su curación... ...y carezcan de un donante familiar compatible... ...puedan acceder al mismo... ...mediante una donación de médula ósea... ...procedente de un donante voluntario no emparentado. El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería... ...apela a la solidaridad de los motrileños... ...para que donen su sangre y plasma... ...y de esta forma den respuesta... ...a la demanda diaria que hay... ...de estos fluidos no sólo en el Hospital Santana de Motril... ...sino en el resto de centros hospitalarios... ...de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología... ...anuncia para mañana celos poco novosos o despejados... ...temperaturas con ligeros cambios... ...en Motril se espera una mínima de 23 grados... ...y una máxima de 31... ...los vientos serán mareables flojos... ...en cuanto a las playas... ...habrá una jornada muy parecida a la de hoy... ...con viento flojo y oleaje débil... ...la temperatura será de 30 grados... ...mientras que la del agua se mantiene en los 23... ...hará calor moderado... ...y el índice de radiación será de 9... ...siempre con la recomendación de usar protección solar... ...y evitar tomar el sol en las horas centrales. Pues así finalizamos ya este informativo... ...gracias por la atención prestada... ...y hasta una nueva cita aquí... ...en Diario Comarcal en Telemotril... ...hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!